...como fue también la vida del Félix Varela de nuestro tiempo, al que todos conocimos y tuvimos ese privilegio, Monseñor Agustín Romano. Muchos de ustedes saben que esta misa iba a ser presidida precisamente por Monseñor Agustín Romano. No está físicamente con nosotros, pero está muy feliz y muy contento en la gloria de Dios, intercediendo por todos nosotros, intercediendo por su obra, intercediendo por su ermita y por los miles de peregrinos que allí llegan a diario, e intercediendo por Cuba. Porque decíamos, Monseñor Romano, que desde el segundo piso todo se ve mejor. Esperemos que desde la gloria de Dios pronto, Monseñor Romano y todos nosotros podamos alegrarnos de una Cuba libre. Hoy tenemos que hablar como siempre. Porque es un deber, porque es un compromiso y es parte de la misión profética de la Iglesia, anunciar el bien y denunciar el mal, lo que oprime y lo que daña a los hijos de Dios. Hoy, como siempre y como hacemos cada día en la ermita de la caridad, oramos por Cuba. Porque la ermita de la caridad fue construida precisamente por los hijos de Cuba que tuvieron que abandonar su tierra. Unos y otros fueron desterrados, como el mismo Monseñor Romano, buscando libertad. Y este gran país les abrió sus puertas y la Iglesia Católica del Sur de la Florida le ofreció a los cubanos ese pedacito de tierra que tiene que ser hoy y mañana, para la siguiente generación, tiene que ser siempre el símbolo de la fe y la esperanza de un pueblo que no abandonó la fe. De un pueblo que se sintió protegido y acompañado desde el principio de su exilio por la Madre Común, por la Virgen de la Caridad del Código, Cachita, la Virgen Mambita. Un día como hoy, un 20 de mayo, se proclamó la independencia de Cuba. Un día como hoy, un 20 de mayo...